Buenas, hoy os vengo a hacer la reseña de un libro muy especial, un libro que hace un par de semanas acabé de leerme, pero no he podido haceros el vídeo hasta que no acababa de hacer una ilustración de una mujer samurai porque quería homenajear un poco este libro, porque me ha gustado mucho. El libro se llama Historias de mujeres samurai, está editado por Edelvives, una edición magnífica, luego nos acercaremos a ella y la podéis ver, que está hecho por Sebastián Pérez y Bellamy Lacombe, además de ilustrado, bellamente ilustrado por Bellamy Lacombe. Y lo que sí os he de decir es que este libro me gusta especialmente porque a mí la cultura japonesa me encanta. Entonces todo este tipo de libros ilustrados que tratan esta temática me llaman mucho la atención. Tengo los otros dos libros que tratan de fantasmas de Japón y criaturas de Japón que editó Edelvives, también ilustrados por Bellamy Lacombe. Y esta es mi última adquisición, bueno, que me regalaron en mi cumpleaños el pasado octubre. ¿Y de qué va este libro? Pues este libro va de mujeres samurai. Son siete historias, siete historias que han creado Bellamy Lacombe y Sebastián Pérez basadas en personajes reales femeninos, mujeres samuráis. Mujeres samuráis que, aunque muchas personas no lo sepan, también existieron y lo que hicieron fue ir un poco en contra del rol habitual que tenían las mujeres en esa época. Por lo tanto, eran mujeres fuertes, eran mujeres diferentes, eran mujeres que tuvieron que pasarlo, imagino que francamente mal, para poder romper lo que estaba establecido, porque obviamente samuráis se consideraban que tenían que ser hombres o mujeres. Entonces, estas siete historias, que son historias, como os digo, basadas en estas siete mujeres, son historias inventadas, pero se han estado documentando de la cultura japonesa, de la vida de estas mujeres y también se han asesorado con un especialista en cultura nipona. Y después de toda esa investigación han realizado estos siete cuentos que, la verdad, es que me han impactado mucho porque, a ver, no son cuentos muchas veces agradables, no son cuentos que se puedan considerar bonitos, son cuentos de guerra, de batalla, de muerte y de cómo estas mujeres tienen que salir adelante, como os digo, con un rol que normalmente no es el que se le asigna a una mujer. Aprendiendo también a pelear y teniendo que hacer cosas que, habitualmente, ellas no harían. Entonces, me ha gustado, como os digo, me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante, me ha parecido también muy interesante que se le dé visibilidad a este tipo de mujeres samuráis que, si buscáis, podréis encontrar, posiblemente, a lo mejor, alguna fotografía, algunas imágenes. Y son personajes femeninos que a mí me gustan, porque a mí los personajes femeninos fuertes me gustan mucho. Entonces, este tipo de personajes, este tipo de mujeres históricas, son un claro ejemplo de lo que os digo de mujeres fuertes. Entonces, el libro, como os digo, son siete historias. Ahora os voy a comentar, os diré cuál es la historia que más me ha gustado. No os quiero desvelar de qué van las historias. Yo creo que lo interesante es que vosotros mismos lo descubráis. Pero lo que sí que os digo es que todas están, todas tratan de cómo estas mujeres o se hacen samuráis o algo que les ocurre siendo samuráis y las vivencias que tienen que tener. No he encontrado ningún problema en las historias. O sea, me refiero a que me ha gustado, no podía encontrar ningún defecto. Lo único que os diré, a nivel de edición, algo que a mí no me ha acabado de gustar en esta edición, que es de lujo y es espectacular. Pero hay algo que a mí no me acaba. Y ahora, cuando os acerquéis conmigo, os lo explicaré. Acompañadme. Bueno, ya estamos aquí cerca para que podáis verlo. Se trata de un libro de tapa dura con una edición francamente cuidada, o sea, magnífica. Todos los libros que edita del Vives con Benjamin Lacombe, es decir, que tienen un gran cuidado. En este caso es tela y papel. Tiene un marca páginas y a nivel general, como os digo, es espectacular. Y está todo lleno de ilustraciones de Benjamin Lacombe. Deciros que me lo firmó la última vez que vino a Valencia a Benjamin Lacombe. Tuve la suerte de que me firmara este libro, además que me ilustrara otro. Y ahora os voy a ir hablando un poco de las siete historias que componen el libro. Os voy a decir los nombres, no os voy a decir mucho más, porque como os digo, yo creo que tenéis que descubrir las historias vosotros. Está cuidadísimo, fijaros que además que tiene detalles también en brillo, en plata, pero a la vez este tipo de papel que es de una gran calidad y es satinado con brillo, hace que según como lo leas, te refleja. Y para mí eso es un pequeño inconveniente. ¿Veis? Lo has plateado. Sobre todo admirar los dibujos. Los dibujos de Benjamin Lacombe son bellísimos. Me ha fascinado ver dibujadas las samuráis. Esta es una imagen de una de verdad. Ir viendo bocetos. ¿Qué ha ido haciendo? La verdad es que es impresionante. Y un poco la historia, los prólogos, o sea, la verdad es que es un libro muy, muy documentado. No es un libro de cuentos al uso. Estamos hablando de algo mucho más profundo. Y está dividido, como os digo, en siete historias y van diciendo en los periodos en los que son cada una de las mujeres y el nombre. La emperatriz Jinggu, que es una historia que me ha gustado mucho. Es uno de los dibujos que más me ha gustado. Pero están, o sea, cada historia tiene varios capítulos. También me gusta porque ahora veréis que se despliega en alguna de las hojas. Ya os digo lo impresionante que es encontrar libros de esta calidad. Es que me enamora. Mirad qué dibujo más maravilloso. Además, en detalles, en plata. Cuando son los dibujos, a mí no me molesta que refleje. Pero que algunas páginas refleje es un poco incómodo a la hora de leer. Tomo Egocen. Esta es la historia que a mí más me ha gustado. Os confieso que es muy triste, muy dramática. Pero me emocionó, me pareció impresionante. A medida que la iba leyendo, la verdad es que se me pusieron los pelos de punta y el dibujo me encanta. Particularmente hay uno que me gusta mucho. A ver si lo encuentro. Se va conociendo la historia. Hay cuentos más largos, más cortos. Mirad qué belleza el dibujo. Ahora llegaremos al dibujo que a mí me impactó bastante. Este dibujo es bellísimo, de un hombre samurái. Y vais viendo cómo también hace dibujos Bellamy Lacombe también con cierto aire a los dibujos tradicionales japoneses. El libro podéis disfrutarlo sencillamente viendo los dibujos. Las historias os recomiendo mucho leeroslas, pero vamos. Este dibujo, aunque no es de los más imponentes como este, este dibujo me impactó muchísimo. Muchísimo. O sea, lo que significa toda la historia. Una pequeña, dentro de toda una batalla, de todo lo que significa ser una mujer samurái, como es una historia de amor entre ella y un hombre samurái. O sea, vamos, me impactó mucho esta historia. Otra historia, Ohori-suru-ime, disculpad si no lo digo correctamente. Muy bonito también el dibujo, con un pulpo, que eso también sabéis que me gusta mucho. Y vamos a ir un poquito más rápido. No os lo quiero enseñar todo porque yo creo que es importante que vosotros también lo descubráis. Este dibujo también es precioso. Y mirad, como os digo, los detalles en plata. Está muy, muy bien los dibujos, o sea, las historias. Y al final del libro, cuando acaban las historias, aparte hay un anexo que se llama Juegos de Samuráis, donde va enseñando juegos que están basados en juegos antiguos. Algo un poco curioso que vale la pena. Y también me gusta que hay un glosario para que se puedan entender algunas palabras que nosotros no conocemos aquí y que se entienda qué son. Entonces está muy bien que pongan un glosario y siempre al final de todos los libros de Benjamín Lacombe está la biografía con él ilustrado y de Sebastián Pérez. En definitiva es un libro que me ha gustado mucho, muy intenso. No es el típico álbum ilustrado bonito de historias bonitas ni leyendas. O sea, es algo mucho más impactante. Para mí tiene toques muy dramáticos y toques que te hacen ver la vida a través de estas mujeres. De estas mujeres samuráis que fueron, pues eso, como os digo, algo diferente que no solía darse en las mujeres en esa época en Japón. Muy recomendable si os gusta la historia de Japón, muy recomendable si os gusta la mitología y muy recomendable sencillamente si os gusta leer historias bonitas y sobre todo diferentes. Muchas gracias por ver el vídeo.